Ay, beso a beso, fiel a fiel, me enamoras suavemente, me devoras lentamente, desatando los secretos del placer. Solo tú sabes muy bien, embriagarme de lo... Sí, le juro que aquí no ha entrado nadie. Mira, Silvestre, no soy loco. Tengo un desorden organizado, pero yo sé dónde dejo todo. Y aquí no están esos talonarios de las chequeras. Patrón, si yo le robara, te robaría los cheques, no los talonarios. ¿Cómo serás bruto? ¡Si no lo digo por ti! ¿Por qué tantos pagos al abogadito de ese? ¿Qué asunto tan importante te anda arreglando? Es de tú. Ay, mamá, el público de esta noche estuvo especialmente cariñoso conmigo. Todas las noches es lo mismo, la gente te quiere, por eso te aplauden. Ay, mamá. Ay, toquen. Buenas noches, ¿no interrumpo? No, Aida, pásale. Mira, hija, aquí está Aida Cuevas. Hola. Qué gusto saludarte. Siempre te hemos admirado mucho. Muchísimas gracias, señora. Me encantó tu espectáculo y no me pude ir sin venirte a felicitar. ¿De veras te gustó? Me encantó. No te lo diría si no fuera así. Ay, viniendo de ti, me siento muy halagada. Tú eres una gran figura de nuestra música. Ay, como tú, muy popular. Y no hay nada más bonito que sentirse entre la gente que es como uno, ¿a poco no? Ay, sí, pues eso es lo que yo siempre le digo a mi mamá y a todos. Por eso no me quiero ir de aquí, del Blanquita. El Teatro Blanquita, la catedral de las estrellas más populares y más queridas. De veras, te felicito. Podrías estar triunfando en un lugar más elegante y sin embargo estás aquí. Qué buena onda. Ay, yo soy soledad. Señora, soy mamá de Rosalinda. Mucho gusto. Te agradezco mucho tus palabras. Yo también. Me gustaría mucho que, pues a ver si me puedes dar unos consejitos, ¿no? Pues no se diga más. Mira, me encanta platicar y la pachanga. Las invito a cenar. ¿De plano? Sí. Yo preferiría ir a la casa. Ay, mamá. Quedé de ver al abuelo Florentino. No lo puedo dejar plantado. Bueno, pues entonces vámonos tú y yo. ¿Sí? Claro, hija. Yo te espero en la casa. Solo te pido que te cuides mucho, hija. Sabes muy bien por qué te lo digo, ¿no? Sí, mamá. No te preocupes. Además, no llegaré tarde. Desvelarse es lo peor para la garganta. Ese es mi primer consejo. Lástima que no pueda acompañarnos, señora. Porque quería que conociera un lugar que está de supermoda. Un lugar bohemio, romanticón. De casualidad, el dueño de ese lugar... ...se llama Fernando José Altamirano. ¿Cómo lo supo? ¿Qué me decís? Hola, hola. Ay, felicidades. Ay, gracias. Qué gusto conocerte. Gracias, precioso. Qué lindo. Buenas noches. Felicidades. Felicidades. Gracias. Mi segundo consejo es que nunca te fragues a tu mujer. ¡Eso! ¡Vamos! Muchas gracias, queridos amigos. De veras, muchas gracias. Voy a cantarles esta canción que para mí es muy importante. Y que espero que ustedes recuerden con mucho afecto. Maestro, por favor. Tú me dijiste que no me ibas a dejar, no lo cumpliste, jamás te voy a perdonar. Me prometiste... Me prometiste... Querer... Acompañada. ¿Y... ¿Te molesta? En absoluto. Pues me alegro. Porque sé que tú eres muy feliz con Fedra. Y que estás muy ilusionado por el hijo que... Que te va a dar, ¿no? Así es. Fernando José... Si vas a tener ese nuevo hijo, regrésame a Erika. Te lo suplico, por favor, te lo ruego. Jamás. No voy a exponer a mi hija a una vida como la tuya. De ninguna manera. Eres demasiado cruel conmigo. Solo soy justo. Y ya me voy. Aida va a cantar y sería una grave falta nuestra si no la escuchamos con atención. No me platiques más... Lo que debió pasar... Antes de conocernos... Sé que has tenido... Horas felices... Aún sin estar conmigo.